Macorina y Pon Pon Macorina y Pon 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 ¿Y sabes qué? Pues ponza de su manita ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Saludito! ¿Y los de Gidano? Macorina Pon Pon Macorina y Ponme la mano aquí Macorina Pon Pon Macorina y Ponme la mano aquí Macorina ven y Pon Macorina ven y Pon Macorina y Pon 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 Macorina y Ponme la mano aquí Macorina y Pon Macorina y Ponme la mano aquí Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina ven y Pon Macorina ven y Pon Macorina y Pon 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 Macorina y Ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina y ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, macorina y ponme la mano aquí Ja, 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 ingeniero, y tú lo querías gozar Pues ahí está, oye nomás ¡Ecuadrito Ramírez! ¡Andale, piro! ¡Piro, piro! ¡Me cito, me cito! ¿Y yo? ¡Tampico, ja, ja! ¡Andale! ¡Oye, oye, oye! ¡Eso! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Jeje! ¡Ritmo, ritmo, ritmo la música! Mira, somos vosos ¡Muévase! Sabor al doble Uy ¿Cómo con el gitano? Y qué calor, qué calor Siento que me mojo Aucha Yo también ¡Oyelo, óyelo! ¡Huechín, que toque, que toque! ¡Tocke el hueco! ¡Qué saxo! ¿Estás bien? ¡Oy, oye, Macorina! Y ponme la mano Y ponme la mano Y ponme la mano ¡iles Colegios y demás! Gracias por ver el video